Yo soy Alexita y ya de muchos videos que he visto que dan saluditos yo también quiero hacerlo Pero no sé que saluditos darles, así que si este video viene para comentar Ustedes comenten que nombre quieren que pongan en los saludos a ustedes Yo quería ponerlo en mis Alexitis, pero no puedo porque no sé Si este video llega a 500 mil likes, ustedes van a poder elegir No, 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 si este video llega a solamente por ahí un millón de likes Pues voy a hacer muchos videos y pues por fin ustedes van a poder decidir ¿Qué saludo quiere que saluden? ¿Qué saludo quiere que saluden? Y si este video también llega a 2 millones de likes y se suscriben más de 15 millones No, más de 20, no, 20, 20 suscriptores Ustedes van a poner en los comentarios, van a suscribirse, activar la campanita, dar like Y poner abajo en los comentarios, listo Y los podré saludar en mis próximos videos Y pues no sé que ahorita hacer, pero ahora les voy a llamar así Hola mis Alexitos No, no, no me gusta Si es que ustedes ponganme en los comentarios qué saludito quieren que saluden Nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima Hmm, pues